De todo te olvidas, anoche dejaste aquí sobre el piano, que ya jamás tocas. Un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro pedado de tiernas memorias, íntimas memorias, yo lo abrí como al pasar, y supe sonriendo de tu honda pez, del dulce secreto que no quería nada, porque a nadie interés saber que aún me lo fue. Ven, ven, llévate tu nido, distraída, llena de luz y de ensueño, muchacha, no. Dejar tus amores ahí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza menor, de todo te olvidas. ¡Gracias!